Has escuchado hablar de Juan Matas o Funky Matas, es un joven influencer que tiene en la espalda más de 225 firmas tatuadas de famosos, y aquí te contamos de quiénes son. El joven no solo acumula cientos de autógrafos en su espalda, sino también grandes experiencias, ya que ha logrado estar con grandes celebridades como J Balvin, Zach Levy, Kelly Clarkson, Lele Pons, Juan Pazurita, Willie Smith y Residente. Juan ha explicado a través de redes sociales que conseguir las firmas no ha sido nada fácil, pues se ha visto obligado a colarse en eventos, ser perseguido por la seguridad y también ha recibido el rechazo de algunos artistas, sin embargo, reveló que su esfuerzo ha valido la pena. Funky logró conseguir el récord Guinness de mayor número de firmas tatuadas en la espalda al alcanzar las 190, y pese a eso, no ha querido parar, ya que el hombre calcula que podría llegar a las 300, por lo que todo apuntaría a que no dejará pasar ninguna oportunidad de plasmar más firmas en su cuerpo en el futuro.